Como un hombre que fue, dijo él, el reino de Dios, arrojó una red al mar, y cuando sacó tenía tortugas, cangrejos de río, lagartijas y todo lo demás. Los sacó sobre la orilla. Ese es el trabajo del predicador. Nosotros no sabemos cuál es cuál. Algunos son pescados, algunos lagartijas, algunos son culebras, algunos son cangrejos de río. Yo observé al viejo cangrejo de río cuando está allí. Alguien dice, gloria, aleluya, alabado sea el Señor. Dirá, yo no puedo creer eso. Baja directamente de nuevo al agua. La culebra Bill solo levanta la cabeza. Dice, creí que estaba en la iglesia, pero son santos rodadores. Y allí va ella. ¿Qué era ella? Una culebra desde un principio. Un cangrejo de río desde un principio. Esa vieja araña, Plankety Plank, directo de nuevo a Lodazal, directamente allá afuera, con pantalones cortos, cortándose el cabello. Sí, pero como el cerdo va a su revolcadero y un perro a su vómito. Ahí tienen. No se enojen, solo estén quietos.